Obedece las acciones que ejecutan para devolverle a los IPVC la función para los que fueron creados. En reunión de trabajo, representantes de empresas y entidades en la provincia acordaron ejecutar en breve tiempo distintas actividades. En marcha, varias de ellas. Aquí hay una muestra de la historia desde que esta institución comenzó a funcionar como IPVC, es decir, como Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas. En él pueden apreciar todos los reconocimientos, todas las distinciones y aquellos presentes que los estudiantes que se gradúan donan a nuestra escuela y que forman parte también de la historia de esta institución. Aquí apreciamos en este pequeño recinto todo lo que constituye la historia gráfica de nuestra escuela. De igual manera quedó estructurado un aula para la práctica de especialidades vinculadas a la agricultura y salidad vegetal. Otras aún están pendientes. Uno de los objetivos fundacionales de los IPVC es formar hombres de ciencia. Esta aula especializada que ustedes ven aquí está montada por parte de los compañeros de la agricultura provincial, del Ministerio de la Agricultura Provincial, básicamente por la parte de sanidad vegetal y de veterinaria. En esta aula se imparten conferencias, se dan temas, se realizan prácticas relacionadas con estas dos especialidades. de todo lo que tiene que ver con sanidad vegetal en nuestra provincia y todo lo que tiene que ver con veterinaria. Tenemos en el montaje y puesta en práctica otras aulas especializadas en las que se destaca el trabajo que está realizando el SIGMA y el Centro de Gestión Ambiental también en la conformación de aulas especializadas con este fin, el desarrollo de las sociedades científicas que es un puntal fundamental en nuestra institución educacional. Dicho proceso fue constatado por las autoridades políticas de la provincia y el municipio de Cumanayagua. En lo adelante, el chequeo de los acuerdos forma parte de la agenda de trabajo de quienes deben ejecutar en el menor tiempo posible todas las acciones previstas para la etapa. Guillermo Martínez López, Noticur.